¿Qué es la educación de los municipios de Zapoyes? En primer lugar, agradecerle a la Administración Municipal, a la doctora Jacqueline, quien voluntariamente nos ha convocado a los lectores de cada una de las instituciones para dar a conocer las problemáticas que se presentan en cada una de nuestras instituciones. Sabemos que son muchas, cada una de ellas tiene en particularidad su problema. Le hemos expuesto a la doctora Jacqueline y ella con gran voluntad y esfuerzo fiscal y económico, pues nos ha tratado de solucionar, de solventar algunas situaciones. Entonces, por parte de la comunidad educativa de Sebastián Velarcaza, les agradecemos a todo el equipo, ya que atentamente se tomó nota de todas nuestras necesidades que tenemos en esta institución. Y particularmente, pues a la doctora Jacqueline, que ha estado presta a prestaros ese servicio y a servir a la comunidad y en especial al sector de la educación. Esa es su fortaleza, nos dio a conocer que dentro de su administración la educación va a estar de primero. Le agradecemos a la doctora y al equipo de este año y de este periodo para que de la mano con la institución educativa trabajemos en beneficio de nuestras comunidades, en especial de la niñez y la juventud de Zapuches. Buenos días, mi nombre es Enibardo Ortiz, rector de la institución educativa técnica El Espíritu. Estamos aquí por el llamado muy respetuoso y cariñoso que hizo la doctora Jacqueline Rodríguez, la nueva alcaldesa municipal. La verdad, estamos contentos porque se notan ganas, se nota la capacidad de liderazgo y el deseo de buscar soluciones a las distintas necesidades que hay en este caso, en las instituciones educativas del municipio de Zapuches, tanto aquí en la cabecera municipal, como en la Floreza y en el corregimiento del Espíritu. Creo que esa es la manera como se debe iniciar una administración, buscando soluciones, buscando salidas a nivel del municipio, a nivel de la Secretaría de Educación Departamental y, por qué no, a nivel del Ministerio de Educación Nacional.